Que deje su cargo porque está usufuando funciones. ¿En qué opinión le merece, abogado? Esta no es una dictadura. Aquí el presidente del Poder Legislativo no le puede exigir a nadie que haga lo que él quiere. El Poder Legislativo es un poder independiente, complementario con nosotros dos, pero no tiene facultades para pedirle a nadie que se retira o que ingrese o que haga lo que a él se le ocurre, lo que a él se le pasa por la cabeza. Lo que manda en Honduras es la Constitución y las leyes. Y las leyes y la Constitución dicen que si no se ha elegido un fiscal o un fiscal adjunto, el suplente es el que toma la posición. En este caso, Daniel Cibrián, como fiscal adjunto, ha pasado a la cabeza de la Fiscalía, mientras nosotros en el Congreso no elegamos el fiscal general. Si no hay fiscal general en este momento, no es por culpa de los partidos políticos, es por culpa de la Junta Directiva, que no ha tenido la capacidad de dialogar, no ha tenido la capacidad de acercarse a todos los diputados y buscar un consenso. Así que no tiene por qué exigirle a nadie que haga nada. Sus facultades se limitan al Congreso Nacional. Gracias por ver el video.